Me la compro en mi cuenta principal, no en esta ¿Cuál te compraste ahora en la otra principal? Eh... No, no me acuerdo, mal No No me acuerdo, si te digo te miento Pero no metí plata, ya tenía la plata recargada Sí Con las manos Yo a Free Freak le quiero dar plata, pero para que se compren unas manos una vez, boludo Se probó para 20 team, no lo aceptaron ninguno, boludo Ohhhh Eh, si tenes dos por uno, yo también quiero, eh Free Freak ¿Eh? Se va a quedar fijo con esto Yo fui en Zebra, boludo, y me fui porque son malísimos ¿Pero quiénes son malísimos de Zebra? El roster que estaba andando ¿Y cuál era el roster? Eh... ¿Vos? Si yo no jugaba aquí, boludo ¿What? Yo soy el... O sea, yo no juego en Zebra, pero igual no eran malísimos, boludo Son cara dura si decir que eran malísimos A ver, decime, quién... Entonces vos eras buenísimo, el único bueno, ¿no? Pero Uruguachon no jugaba cuando estaba Beri, boludo Llega a jugar Beri, boludo, Uruguachon no se mete ni a palo, boludo El Uruguachon jugaba al Minecraft No, lo que dijo Drex Eso sí... ¿Qué? Preguntale cómo le fue el otro día, boludo, que se fue pumpeado No sé, el KD no miente ¿Qué tiene que ver el KD? El KD juega... El chabón ese juega screen, boludo, en partidas normales Jejeje, eso es verdad, Igor Eso es verdad O sea, a ver Yo lo vi y cae a veces en tilt y eso Pero que las tryhardea duro las tryhardea al tribunal, eh Juega bien Pero las tryhardea mucho para hacer partidas normales Mucho, o sea, demasiado Lucho tampoco juega mal, boludo No será un jugador perfecto, será un jugador re bien Lucho Por favor Veri o Luchazo? Qui juega mejor para ti Derex Conde DX Eddie, este... Aquí está malísimo,나 Ya no cuadroieval, boludo, si es malísimo Yo lo reconozco, pero yo lo reconozco Me da cuatro jueguitos, boludo, no podía opinar de un juego que no sabía jugar Yo puedo opinar quiénes juegan bien para mí, boludo Sí, y seguro que para el mejor jugador del mundo es ninja, boludo, dale No, tifue Para mí es Verifreak Es que para Verifreak todos son malos, para él es bueno nomás Para él Pará, pero si no le decías a él que es buenardo, o sea, sos un chupapica del que le dijiste que es buenardo, viste No, nota que no sabés O sea, nota que no sabés Ay, vos sabés mucho, boludo, dale ¿Cuántos torneos tuviste? ¿Cuántos torneos tuviste? Dale Andá, nada, andá que se van a escapar las vacas del corral, dale, la concha del coño Jajaja 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 Yo tampoco lo dice así, pero si me lo dice como el Orch Me harte de explicarle con lucho cómo decir Very Free, ¿qué te pasa hoy vos? Mucho beef estás tirando Hydra Mucho beef, pero queda pillo todo Como tu hija, la gorda muerte esa Tiene un parálisis cerebral Si ganás que nuestro bardo y no seas su vieja Abri la ventana, ve trigo y soja, no más dale, campesino mogórico Aprende a bardear, culiao, sos cordobés y no le haces ni honor, boludo Tiene que ver, vos sos del campo, boludo, y tenés un poncho, boludo, dale No, un poncho no tengo, boludo, tengo emponchada a tu hija acá en el patio Y con la cantidad, boludo, de búfalo que tenés en el patio, boludo, no hay reina No te lo dices, primero que nada, no hay búfalo acá, pedazo de pelotas Come mi iguana, boludo, que me podés La iguana de tu vieja come Esta iguana te come vos Vos te come la cola de la iguana Oh Y la cola de tu vieja también Y la cola de tu vieja también Jajajajaja Party a party Ay Dios Esta de modo de rata el very free cowboy boludo No se le puede decir nada, boludo Y si mal, ¿no viste que Hydra no le dijo nada y le tiró beef, boludo? Así está la gente hoy, que va a hacer No, pero aparte yo ni lo vi abordeado y si no sabe nada del jueguin Tengo que ver si juega bien el boludo para que me diga ah si tenes razón Pero Berifrio, ¿cómo te puedo decir? Aceptar cuando alguien dice que alguien juega mejor que vos, boludo Seguí la opinión de él, ¿entendés? No quiere decir que sea verdad Vos cerró el horror, toma gol ¿Puedes por favor matarlo de una vez a este chupaberga? Por favor te lo pido No sé, pero tu amigo se va a rematado Yo ahora capaz que me matas, puede ser Puede ser que ahora me mates, ¿eh? Lo admito Pabajo esquí, H&M Espera vos, qué gano, muchas delante Madre.. ¿Un juego otro más que te tira bifo, boludo? No páralo Mira, tengo a Verifriga haciendo stream snipe O Martos, o Hydra ¿Cuál será? No, no, no te lo puedo creer Otro man No, man, dejé el grappler, boludo Mirá la zona donde está Las manos dejaste Puta madre No se nota que yo dejé las manos Parece que vos las dejaste, boludo Porque te cerruchearon No sé si te acordás No me lo puedo creer Antes yo voy a agarrar con pindar un poquito No me lo puedo creer No me lo puedo creer Por favor Estoy en coma, boludo Me voy a matar Decime que hay un fantasma acá, boludo ¿No hay? ¿En serio? Ya está, estoy muerto Ya está, estoy muerto Amigos, creo que voy a dejar de moverme mucho Y voy a ir derecho a la zona, eh Porque si no, no llego Ya fue, voy a ir derecho Si me matan atrás, que me maten, boludo Voy a ir todo derecho No, no puedo ir haciendo así Es que así llego, si no me freno llego, man Ahí nunca hay fantasma, sí Bueno, hasta hace unos días había, man No sé si lo cambiaron, pero yo ahí vi, eh He usado ahí Oh, vendajes, boludo Derruta Derruta? Ah, bueno, se te puede decir lo mismo Porque no tenés la skin, bro Todo el mundo no, porque vos no la tenés Yo no la tengo Pero esta no la tenés, boludo ¿Vos querés qué? ¿Dijiste? Que un pavo ¿Vos qué querés? Un pavo rencho morado, eh ¿Pero qué querés vos? Vos dijiste algo Que querés algo, dijiste ¿Qué querés? Una exclusiva Ok, ¿y cómo conseguís una exclusiva? ¿Cómo la conseguís? No, no se consigue Entonces, ¿cómo la vas a tener? Comprando una cuenta Es bueno, ¿qué vas a comprar una cuenta? Ah, no, es verdad, si no tenés plata Ni para comprar la Cool Trooper, querés una compra Diez dólares, diez dólares No tenés para comprar la mierda esta Que vale doce, boludo Y querés comprar una cuenta, boludo Pero hacerme el favor Es que si yo quiero, me la compro Va a querer, boludo O sea, va a poder, mejor dicho Pero estoy esperando Estoy esperando la guadaña Yo no entiendo La semana que viene ¿Cuál sale? ¿Cuál sale la R.A. de Berin? Y en dos semanas sale la R.A. de Berin Y se va a tener que volver su juventita porque si no ¿Cuál va a tener exclusiva? ¿Cuál va a tener exclusiva? ¿La del fase 2 van a salir otra vez? Vale ¿Qué es la...? ¿Qué es la...? ¿La de los pasos no nos ponen? No, 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 no Se filtró Se filtró, dice, si es que se filtró, boludo Se va a filtrar Este tiene que trabajar para la filtración de Epic Games, boludo Me di la Epic Games, boludo Tiene que hacer video y le paga Un 20% Boludo, cambié tu canal y subí video de filtraciones Claro ¿Cómo cogí la Skull Trooper? Entra en un sorteo Si el transfer sube tutorial y ha robado ¿Por qué no puedo subir filtraciones, boludo? No, no No, no No, no No, no, no No, no Cuando alguien es suplente de un equipo Recurre a cosas Y cuando alguien no es ni suplente, recurre a decirle suplente Al suplente, boludo No, pero la diferencia es que a mi no me sacaron de un team Yo me fui solo, por mi cuenta Y no era suplente ¿Sabes lo que pasa? Se fue porque el mismo se dio cuenta, boludo Que no, que no tenía nivel No, me di cuenta que tenía mucho level para estar en este team Te caes y te moris codo ahí, eh Mirá, me enseñan dónde estás a jugar ¿Qué opinás? ¿Qué opinás? Que te enseñan a jugar ¿Qué opinás? ¿Qué opinás? ¿Qué opinás? ¿Qué opinás? ¿La jugaste? Yo si la juego, boludo, la gano ¿A qué hora son las veo? Va a ganar Es que si fuera, bueno, si fuera la de Filio Pero, ¿cómo sabés que la ganás, boludo, si nunca jugaste, bro? Eh, nunca Porque son todos malos ¿A qué hora son las veo? No me lo puedo creer, boludo, que te tiran estos ratas, boludo Están cambiando Ah, ¿qué día son las? No sé, boludo Los miércoles ¿Los miércoles? No, los martes, los de solo, creo que miércoles, de dúo ¿Los viernes? Y los jueves, los de dúo también Nos tiran todos desde lejos, amigo Es que, man, es que, Beri, con vos en el team no se podía llamar a otros pibes para jugar Porque te veían a vos ahí y decían, no, yo mejor no, yo mejor no, con ese pibes yo no juego Malísimo, lo voy a tener que carriar, bro, dicen What the fuck? A ver si nos ponen para que te diga un poquito más, boludo, porque no Pará, ¿cuántas vías tenés, bro? No puede ser, man En serio te lo digo, eh Tiene mucha vida este pibes, boludo Tiene toda una vida por delante, boludo Tu vieja la tenía, pero murió Oh, pará, Ivane Con eso no se sobe, man Te agarró un cáncer de mama, boludo, se acabó muriendo la vieja de mierda, tela de mierda esa ¿Qué fue eso? No, con eso no se jodió, en serio Si quiere tremear, pero no le da el intermedio Lo puse en cuatro, le quise agarrar el pelo mientras le daba, boludo, me acordé que era pelada He hecho en uno, no se jodió No, no se No, no se no se jodió ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, no, no... ...no, no, no... Pará un poco, pará un poco, verifique. También tiene un orto... ¡Más no cediste! ¿Viste lo que te dije van? Si vos lo dijiste... Vos lo dijiste, boludo, después. Yo dijiste así al yankee, boludo. No, es que lo practico en inglés porque vivo en Canadá, no como él, boludo. ¿Tiene una gana ahí o no? Tiene alta gana, boludo. Mirá, una Skull Trooper, a ver cómo juega. Tenés cuidado, eh, tenés cuidado, eh. Pero pará, ¿cuántos delays tiene, boludo? Hizo uno. Eh, man, pero pará, eso ya pasó hace rato, posta, eh. Ustedes están con alto delay, boludo. El stream tiene un alto delay. Vos tenés alto delay, amigo, posta, te lo dices. Como mal, tenía un delay increíble yo. Está ganando mi partida, boludo, yo. Apreste F5 y está en la otra punta, vale. Yo lo voy arrollando fuerte ahora, boludo. Yo tome. Se está por tomar la piedra esa, chota. Ahí está, listo. Yo estoy viendo. Ahí está, listo. Yo estoy viendo después... Ah, no. Es Skull. Sí. Dale. En la revisación no sabía. Jajaja. Man, ¿por qué? Esto no anda? No están dando esto, eh. Ahora sí están girando. Se rompió. Se sube la plataforma, ¿no? ¿Dónde está? ¿Quién dice si Beri? ¡Está invisible! ¿Quién dice? No me van a correr No me van a correr que me hago una paja, carajo No me van a correr Se te fue el fantasmita, ¿no? La concha de tu puta madre, la gorda esa Ah, no, ¿estás con fantasmita todavía? Sí, sí, son fantasmas, crack ¡Dado, no! 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 ¡Dado, no!